Luego del acto central por un nuevo aniversario del atentado a la sede de la AMIA, allí en Paster 633, llegaron las repercusiones, son estas. Nosotros nos encontramos con 85 muertos, 85 argentinos, que por la brutalidad del terrorismo los sentimos todos los días, todos los años. La responsabilidad que tenemos es de seguir ahondando, trabajando fuertemente, colaborando con la fiscalía, con la justicia, porque no hay otra salida que no sea por la justicia y la ley. De la misma manera, no debemos olvidar que con el terrorismo no se negocia. Nuestra responsabilidad es trabajar en tal sentido, denunciarlo en todos los foros internacionales, como lo hizo Néstor Kirchner, como lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ante Naciones Unidas, y seguir trabajando para encontrar definitivamente a los responsables y sancionarlos. Hoy recibí oficialmente de la Cancillería iraní la propuesta de ellos, que se llama para cooperar con el gobierno argentino en la resolución del caso la AMIA, que voy a analizar profundamente, pero creo que es un paso adelante, es un paso muy optimista. Hemos buscado o hemos esperado durante muchos años que Irán entienda que nosotros no nos vamos a apartar del camino de la justicia y que ellos van a tener que asumir ese camino. Y hoy, bueno, vemos con mucho auspicio este anuncio que ha hecho Irán. Yo voy a esperar a que ellos se contacten con nosotros, pero ya nos han hecho llegar oficialmente la propuesta de colaborar.